Prácticamente en cada nuevo sexenio que inicia siempre existe la misma acusación. El presidente representa los intereses extranjeros, particularmente los estadounidenses, sobre el bienestar de los mexicanos y del país. Sin embargo, y gracias a documentos recientemente desclasificados por el gobierno estadounidense, que puedes revisar tú mismo en los links de la descripción de este video, hemos podido comprobar de manera certera que al menos tres presidentes y diferentes líderes políticos mexicanos trabajaron para el gobierno estadounidense como miembros de la Agencia Central de Inteligencia, o CIA, por sus siglas en inglés. Ya desde 1975, el escritor Philip A. G., exagente de la CIA, publicó el libro Inside the Company, donde relataba todas sus actividades de espionaje durante 12 años de servicio en diferentes países, especificando que en México llevó a cabo la Operación Litempo, dirigida por Winston Scott, jefe de la CIA en la Ciudad de México, donde contó con la participación de Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos y Luis Echeverría, que aceptaron trabajar como espías de la CIA durante su sexenio y su periodo como secretarios de gobernación. Además, llegaron al acuerdo de que públicamente hablarían en contra de las políticas de los Estados Unidos, pero en secreto las respaldarían. La CIA también tendría acceso a los informes de la inteligencia mexicana, podrían ver el registro de viajes del país hacia la Unión Soviética, interferir los teléfonos de las embajadas en México y, de ser necesario, realizar acciones represivas. Se menciona también que México apoyó la invasión de Bahía de Cochinos, Cuba, regalando más de 50 mil galones de combustible para la operación, que tenía como fin derrocar a Fidel Castro, y que terminó siendo un contundente fracaso. Aunque el libro fue publicado aún cuando faltaba un año de la presidencia de Luis Echeverría, no se le puso atención, pues las personas pensaron que se trataba de ficción. Por ley, durante los años 90, miles de archivos clasificados de los Estados Unidos tuvieron que ser revelados. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estaba recién firmado, y el partido político en el poder en México era el mismo que durante la Guerra Fría, y para evitar dañar su imagen o el tratado, se optó por mantener información relacionada con México como confidencial. Fue hasta tiempos recientes, en la presidencia de Donald Trump, que el magnate decidió desclasificar 2.800 archivos relacionados al ataque al presidente Kennedy, revelando que, en efecto, en México se llevó a cabo la Operación Litempo, descrita en el libro de Philip Eiji, y que tanto Adolfo López Mateos, cuyo nombre clave era Litensor, así como Díaz Ordaz, Litempo II, y Luis Echeverría, Litempo VIII, fungieron como miembros de la CIA durante la Guerra Fría, y recibieron un pago de esta agencia por sus servicios. De hecho, la relación entre López Mateos y Winston Scott, el jefe de la CIA en México, fue tan buena, que nuestro presidente fue testigo de bodas de Scott, cuando éste se casó en México. La CIA rastreó los movimientos de Lee Harvey Oswald, el atacante de Kennedy, hasta México, donde supuestamente se reunió con un misterioso individuo, identificado como el mexicano, y lo demás aún es un secreto, pues los 2.800 archivos desclasificados, representan apenas el 20% de la información total, que por razones de seguridad, aún no es revelada. Los archivos revelan que otros políticos, actores clave durante la llamada Guerra Sucia en México, también participaron en el programa Litempo. A cambio de llevar a cabo el proyecto Litempo, Estados Unidos proveyó información acerca de los enemigos del gobierno de México, a quien llamaban Nuestro Cliente, espiando, entre otros, a Lázaro Cárdenas, quien era clasificado como procomunista, David Alfaro Siqueiros, la Unión Nacional Sinarquista, y la revista Sucesos para Todos. Debido a la gran cantidad de información confidencial que se movía en México, tanto de la CIA como por la KGB, nuestro país se convirtió en uno de los sitios más importantes a nivel internacional. Sin embargo, Scott fue destituido poco después del movimiento del 68 en Tlatelolco, ya que los Estados Unidos consideraron que los sucesos se le escaparon de las manos y, por lo tanto, que el puesto era demasiado para él. Ahora que se ha demostrado que, en efecto, los niveles más altos de gobierno estuvieron alguna vez al servicio de la CIA, ¿los seguirán estando en la actualidad? ¿Qué otros libros que se tienen como ficción estarán, de hecho, relatando la realidad? ¿Nuestro país estuvo involucrado en el ataque a Kennedy? ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8pm en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!